y ahí está perfecto salvo que se mueva Rodrigo vamos a hacer un poco ruido porque estamos en familia y acá nadie nos va a iniciar espero que se oye iban todos los que quieran cantar están invitados y tienen instrumentos todo lo que da, eso queda grabado y ahí está perfecto y ahí está perfecto y ahí está perfecto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!